Una corbata es complementaria a su camisa, se anuda alrededor del cuello, generalmente es de uso masculino, sin embargo también es utilizada por mujeres. En un inicio la corbata nació como una forma de ocultar los botones de la camisa, pero ¿conoces el procedimiento para hacer un nudo? Te explicamos dos formas simples de elaborar uno. En este momento vamos a realizar el nudo de la corbata en estilo americano, tomo la punta más delgada como lo adecuado a la altura de la persona, paso la otra por el lado de abajo, ingreso, jalo, a que quede una especie de B. Así, saltamos, rodeamos, entramos por el lado del otro lado, saltamos, ingresamos nuevamente. Y aquí solo saltamos, ajustamos. Vamos a proceder ahora a hacer otro nudo de corbata ya que este es en inglés, de la misma manera que el americano, ingresamos por la parte de abajo. Damos vuelta. Al tener ya dos veces, miramos. Subimos. E ingresamos. Subimos. Y que quede una forma de especie de cuadrado. Y que quede una forma de especie de cuadrado. Siempre, dejando que a la persona le quede justo. Y que quede una forma de especie de cuadrado. Aquí tenemos la nueva corbata Pierre Cardin, 100% C, tradicional, un estilo coleccionable por las personas, donde pueden observar que vienen lindos diseños de animalitos, ya sean patitos, conejos, perritos. Y tenemos la nueva Pierre Cardin también, diseños juveniles, que vienen más delgados. Le vienen a los nuevos colores predominantes, que son los azules y los morales. Muy combinables para los jóvenes. Para los jóvenes.